Si estás pensando en entrar en este mundo de la creación de contenido, ya sea en temas de música, podcast u otros, seguro estás buscando un buen micrófono. Hoy te traigo el Fifine T732, un micrófono que aunque ya tiene un tiempo en el mercado, no pasa desapercibido, especialmente por su buen precio. ¡Vamos con ello! Lo primero que vemos al adquirir el micrófono es una caja muy grande, en donde viene todo un kit para grabación. Contamos con un brazo mecánico de mariposa con jaula antitemblores, un filtro antipop y un filtro de ruido, así como un pequeño trípode para ubicar el micrófono si así prefieres encima de la mesa en vez del brazo mecánico. Y obviamente, también incluye nuestro micrófono con su respectivo cable USB. Se conecta vía USB A a USB B con un cable de 2.5 metros, con la pequeña etiqueta de Fifine para enrollarlo, por lo que no necesitamos ni una fuente de poder ni nada por el estilo, es completamente plug and play. De hecho, Windows lo reconoce inmediatamente como micrófono Fifine en vez de micrófono solo o dispositivo de entrada de audio. ¡Me gustó eso! El micrófono por sí solo es un poquito pesado, y está compuesto de una liación metálica que le da una sensación al tacto de calidad. A mí personalmente me gustó mucho eso, ya que me entiré el micrófono era de plástico. El brazo mecánico se ajusta al borde de la mesa mediante una C, que les adelanto, van a tener que ajustar bien, ya que de lo contrario, el peso del micrófono y del brazo mecánico pueden hacer que se resbale y se caiga al suelo. Todo el equipo cuenta con un diseño en color negro. Lamentablemente no tendremos RGB para más FPS, pero para otros puede parecer un diseño más serio y sobrio. El único detalle a contraste con el que cuenta es que el elástico y el jabón antitemblores vienen con un rojo llamativo que contrasta con todo el negro. Yo personalmente creo que le da bastante estilo. ¡Muy bien! Sabemos lo que trae la caja y cómo luce y cómo se siente el micrófono. ¿Qué tal se escucha? Pues saca tus propias conclusiones oyéndome ahora mismo, ya que todo este video lo he ido grabando con ese micrófono. De hecho, ya llevo un par de semanas probándolo y me ha gustado mucho la experiencia. Es nítido, tiene muy buena calidad y un buen volumen. Aunque bueno, si es la primera vez que manejas uno de estos micrófonos, te voy a dar un par de consejos. Primero que nada recordemos que es un micrófono de condensador, es decir, que es muy sensible a los ruidos. Va a captar literalmente todo lo que esté en sus cercanías. Ahora bien, este Fifine tiene un patrón polar cardioide, que significa que va a enfocarse en captar el sonido que haya delante de él, lo que lo vuelve perfecto para situaciones como streaming o podcast. Esto, claro, no evita por completo que reciba audio desde atrás. Si bien no lo hace con la misma claridad que como si le hables por delante, tenlo en cuenta al grabar en ambientes con ruidos de fondo, como por ejemplo el aire acondicionado de cuarto o algo por el estilo. Con este tipo de micrófonos, tratar la acústica del cuarto o ambiente de grabación es importante. También, otro consejo que te podría dar es que procures regular la ganancia al usarlo. Así como capta los sonidos bajos, también es fácil desaturarlo con los sonidos altos, así que ten eso en cuenta a la hora de grabar. Mi recomendación es que osciles entre los menos 12 y los menos 6 decibelios de audio, aunque puedes variarlo dependiendo de tu gusto. Otro punto importante de este micrófono es una diferencia clara con los más modernos, como por ejemplo los Ampligen o el K669, y es que no tiene botón de volumen o botón de mute por completo. El micrófono siempre se encuentra listo para grabar y no tiene forma de apagarse. Esto a algunos puede que no les guste, los más paranoicos pensarán que el FBI los está vigilando en todo momento, pero también es cierto que puedes simplemente controlar esto mediante tu software de grabación. Y bueno, para finalizar, el precio. Todo este kit de grabación y micrófono incluido, te cuesta en Amazon Estados Unidos solo 60 dólares. Probablemente los impuestos en tu país hagan que el precio varíe, pero si lo comparamos con los demás micrófonos en este rango de precio, la gran mayoría no te incluye todo un kit de brazo mecánico y doble filtro. Aparte que te llevas una muy buena calidad de audio. Como dije anteriormente, este micrófono yo lo llevo ya usando un par de semanas, y la experiencia me ha parecido de lo más gratificante. Cómodo, de buena calidad y el precio lo vale. Yo personalmente creo que no voy a volver a cambiar de micrófono en una muy buena temporada gracias a este bebé. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios que llegamos al final. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte que es gratis, y vernos en el próximo video. Bye.